Hola, yo soy Morolove y te doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo el video del dupe o clon del perfume de Ari de Ariana Grande. Así que ya dicho todo esto, comencemos. Este video lo quería hacer hace rato, pero estaba reservando esta información para perfumes y sus clones. Que obviamente lo voy a incluir en perfumes y sus clones. Pero merece que ustedes sepan cuál es el dupe o clon de este perfume. Estamos hablando del perfume de Ari de Ariana Grande. Miren, la caja es hermosa del perfume. Y este es un regalo que me hizo una amiga, que Meli te manda un beso grande. Gracias nuevamente por este regalo. Ella cuando viajó me trajo este perfume. Y es de 30 mililitros. Y es un perfume floral, frutal, gourmand. Para... Sí, no me quiero confundir. Lo tengo anotadito por las dudas. Y se lanzó en el 2015. Miren. La botella es preciosa. La botella me encanta. Tiene este pomponcito que le da ese toque femenino. La botella. La tapa es color rose gold. No sé si se aprecia con la luz. Y como pueden notar, lo llevo utilizado por la mitad. Y hasta ahí paré. Porque dije, no lo quiero gastar porque me encanta. Y no llega acá a Argentina. Entonces era como muy difícil de conseguir esta fragancia. Y por mucho tiempo estuve buscando este aroma a ver si salía alguna imitación. Y no. No puedo parar de olerlo. Es exquisito. Vamos con su clon. ¿Cuál es su clon? Hace poquito les hice un abriendo perfumes. Y creo que a muchas les dije que era clon de Ari. Y les estoy hablando del Der Lilac de Sara. Der Lilac es el clon o dupe de este perfume. Bueno. Yo me atrevo a decir dupe o clon porque huele exactamente igual. Un 98%. La diferencia es que Der Lilac es un Eau de Toilette. Y Ari es un Eau de Parfum. Vamos a comprobar. No quiero equivocarme si es un Eau de Parfum. Y no se aprecia quizás. Pero el líquido de Der Lilac es como rosadito. El de Ari es un poquito más intenso. Pero es rosadito. Hasta en el líquido el color hasta se le parece. Resulta que cuando compro el de Sara y se los dije en el abriendo perfume. Si no lo vieron les voy a estar dejando en la notificación para que pasen a verlo. O en la cajita de descripción. Probé muchos perfumes. Muchos. Entonces tenía una mezcla en los brazos que se venía este aroma pero se me mezclaban con los otros. Entonces no lo pude disfrutar bien. Y al principio me pareció pero estaba en dudas. Resulta que este perfumito de Sara se dice en Fragrantica, en la página de Fragrantica, que es un dupe o se parece al Riri de Rihanna. Y yo para no mentirles, tengo el Riri y les puedo asegurar que no son iguales. Quizás comparten algunas notas. Tengo también Riri anotado acá. Quizás comparten algunas notas. Vamos a ver. Riri tiene notas de salidas de mandarina, casis, ron y maracuyá. Ahí no comparten ninguna. Notas de corazón tiene fresia, rosa, que este tiene rosa, tiene jazmín, flor de azar del naranjo, que este tiene flor de azar del naranjo y madre selva. Les estoy hablando de Riri. Notas de fondo tiene sándalo, almizcle, benshuí de siam y vainilla. En el fondo de este perfume, del Eau de Toilette de Sara, tiene almizcle y vainilla. Entonces, comparten notas, pero no se parecen. Para mí no se parecen. Quizás en su salida un poquito, tengo acá los papelitos, voy a... Vine preparada con todo, porque quiero sacar dudas. También tengo otro que se habla, que puede ser el... Este puede ser clon de otro. Que sería el Viva la Juicy. Bueno, en su salida este siempre es como alcohol. Pero, bueno. Tenemos en este papelito, tenemos el de Sara. Ahora vamos a atomizar el Riri. El Riri es más frutal. Es mucho más frutal. Es... Sí, es más fresco. Es... Se le siente... En el Riri se le siente el ron con maracuyá. Se le siente mucho. Y es frutas, pero frescas. Y el de Arlilac se le siente lo gourmand, como el Ari. Vamos a pasar con el otro que dicen que puede ser clon de el Viva la Juicy, de Juicy Couture. Así que vamos a atomizar a... A Viva la Juicy. Para mí, siempre se habló de este perfume como que es dulce. Y... Yo no le siento dulce, dulce. Le siento muy apenas. Y lo veo un perfume... Lo siento, un perfume más floral. A mi parecer. Siempre hablando desde mi opinión. Cada uno... Cada olfato es un mundo, como siempre les digo. Y el pH de cada persona también. Que... Eso depende, porque... No a todos nos va a oler igual en nuestra piel. Este perfume a mí me puede oler de una manera. Y a otra persona le puede oler de otra manera. Así que... Pero yo lo siento floral, este. Bueno. Y me falta atomizar... Vamos a agarrar otro papelito. Ari. Vamos a atomizar Ari. Y... Les puedo asegurar... La diferencia es que Ari... Tiene una salida... Al principio una salida como fresca, cítrica, pero es intensa. Se le... Se le siente... Lo cítrico. A ver. Ari tiene... Voy a decir sus notas. Este perfume tiene notas de salidas de pera, pomelo y frambuesa. Notas de corazón, lirio de los valles, rosa, orquídea de vainilla. Y notas de fondo, almizcle, notas amaderadas y malvavisco. Bueno. El malvavisco hace presencia en este perfume. Esto va todo así. Hoy es todo así. De este lado me pongo Ari. Que sale... Salió el alcohol. Y de este lado me voy a poner Der Lilac. Ay, mamita. Que... Aroma perfume. Bueno. Son 98% de exactitud. Der Lilac es más fresco. Se nota la diferencia que es un Eau de Toilette. Y Ari se nota la diferencia que es un Eau de Parfum. Se nota muchísimo. Fijación. Der Lilac me dura alrededor de 4 horas. Y ya llegando a la cuarta hora es como bien suave. Hay que reaplicarlo. Porque es un Eau de Toilette. Y saben que los perfumes de Zara pueden durar como no. Es... Depende. Hay personas que dicen que les duran más. Otros no. Casi nada. Y a veces como que... Bueno. En casos de que han reformulado los perfumes. También. Ahí es como que hay un pequeño problema. Pero en este caso. Este se lanzó en el 2018. Y... Ahí se sienten. Se sienten ambos. Es como si tuviera los dos en el mismo. Bueno. Es más suave. Esa es la diferencia. Es más fresco y más suave. Muy apenas. Muy apenas. Porque después se le siente el caramelo. Y... Y Ari se le siente ese postrecito. Se siente lo cítrico de las frutas. Y luego se siente el malvavisco. Y se le siente eso de la vainilla y el malvavisco. Eso dulce. Queda como un postrecito. Y es como que se acapara de todo, todo, todo el perfume. Es como que todas las notas lo cítrico desaparece. Desaparece y queda ese caramelo, eso dulce, de la vainilla y del malvavisco. Así es Ari. Y este, Der Lilac, se le siente el caramelo con la vainilla al final. Y como ambos tienen almizcle, les da ese toque de elegancia. Y Ari me dura entre 5 horas, casi 6. No llega a 6 porque es como que ya ahí pierde potencia. No me dura tanto. Así que, pero me dura más que Zara, obviamente. El problema es que... Los perfumes de Zara, acá en Argentina, en todos lados son súper económicos. Pero acá en Argentina aumentaron muchísimo. Este perfumito de 30 mililitros está... Yo lo pagué 800 pesos. 799 pesos. Quizás van ahora a un Zara y por ahí está más caro. Porque están aumentándolos constantemente. De una semana a otra cambian mucho los precios. Así que, eso depende de ustedes. Pero bueno, si les gusta, como a mí, esta fragancia, tienen esta opción. Ahora, les voy a informar que también acabo de descubrir por una de ustedes que, si me estás viendo, me avisó que hay un catálogo que se llama Arbel, que hace la imitación del Ari. Pero lo tengo que probar para confirmarles si de verdad se parece. Compararlos y ver si de verdad el aroma se parece. Porque sinceramente no probé jamás esos perfumes y no sé cómo será la imitación. Pero estos, este lo tengo acá. Y acá ven a Ari. Así que ambos son exactamente igual. 98%. Recuerden que el de Zara es más suave. Y sí necesita reaplicarse a las 4 horas, por lo menos en mi piel. Igual que Ari. Ari a las 5 horas lo tengo que reaplicar. No es que me dura muchísimo, por lo menos en mi piel no dura tanto. Y sé que se decía que este perfume tenía buena fijación. Pero bueno, en mi 5 horas, casi 6, al ras de la piel. Así que esta es mi reseña y esta es mi información para ustedes. Si les gusta Ari, tienen el dupe de Zara que se llama Der Lilac. Y les voy a mostrar la cajita, que es esta. Este es el dupe o clon de Ari, de Ariana Grande. Y si ya probaron ambos perfumes, por favor, déjenme dicho en los comentarios que me gustaría saber su opinión de estos perfumines. Espero que les haya gustado. Y si es así, regálenme su like. Y recuerden que estamos de sorteo en el canal. Finaliza el 5 de octubre. Les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para los que quieran participar. Y también recuerden que tengo canal de vlogs, que se llama Moro Vlogs. Y va a estar el link en la cajita de ley. Y si son nuevos y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo videos. Así que, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.